Bueno, hablemos de tus novedades ya personales. Tu casa. ¿Qué opinas de tu casa realmente? Yo he leído por ahí que te has arrepentido un poco. Sí. No sé cuándo se hizo tan viral eso, pero no me arrepiento de la compra, porque la compra es la mejor compra e inversión que he hecho en mi vida. Tú has hablado muy claramente del dinero. Claro. ¿Por qué has hablado tan claramente de cuánto te ha costado y todo? ¿Por qué? Porque me gusta ser abierto con estas cosas. Yo no me quiero engañar a la gente. Mi casa me ha costado dos kilos, con la reforma y con todo. O sea, todo, digamos. Más de dos kilos. ¿Todo? Sí, que es comprarlo. Porque es tuyo. Es totalmente mío. La he comprado, la he reformado, he tirado todo abajo y he gastado cientos de miles en reforma. Y la casa me ha costado más de dos kilos. Más de dos mil. Y está bien. Esto la gente ya lo verá, pero mi casa dentro de menos de 10 años va a valer mucho más. ¿Por qué? Porque hay una serie de sucesos que van a pasar que yo no puedo decirle a la gente. ¿Teléfono rojo? Es teléfono rojo. Y yo he investigado mucho, he hablado con mucha gente, con constructoras, con inmobiliarias, etc. Y yo sé que mi piso en menos de 5 o 10 años va a valer probablemente un 50%. Y yo he tomado. ¿Todo? 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 ¿Todo?